Me dijeron que se busca alguien que se parece a ti Di que yo no la conozco aun sabiendo que anoche te di Me dijeron que se busca alguien que se parece a ti Di que yo no la conozco aun sabiendo que anoche te di Se busca porque ha matado a mas de uno seguro que conmigo no pudo Se busca y si tu novio me pregunta tranquila que yo me quede mudo Se busca porque ha matado a mas de uno seguro que conmigo no pudo Se busca y si tu novio me pregunta tranquila que yo me quede mudo Neurótica diabólica con un perreo lento se pone loca Prende par de filipas y se abola y rebota cualquiera que vaya a tirar No espera pa romper como en los tiempos de antes Se luce frente a mi solo le gustan los cantantes No le importa a su novio ni problemas de novela Y cuando llego yo quiere robarme de la escena Pa' que comience la veraquera era 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 De fondo suena suena gata fiera arranca todo lo que tenga tela y me dejo sin pantalón Tiene un problema de alcohol cuando escucha reggaeton Se me pega y pide que la grave Y para eso aquí estoy yo pa' ponerle una de don Y mañana de ella nadie sabe Me dijeron que se busca Alguien que se parece a ti Y que yo no la conozco Aun sabiendo que anoche te di Se busca porque ha matado a más de uno Seguro que conmigo no pudo Se busca y si tu novio me pregunta Tranquila que yo me quede mudo Se busca porque ha matado a más de uno Seguro que conmigo no pudo Se busca y si tu novio me pregunta Tranquila que yo me quede mudo Tiene un problema de alcohol cuando escucha reggaeton Se me pega y pide que la grave Y para eso aquí estoy yo pa' ponerle una de don Y mañana de ella nadie sabe Tiene un problema de alcohol cuando escucha reggaeton Se me pega y pide que la grave Y para eso aquí estoy yo pa' ponerle una de don Y mañana de ella nadie sabe Me dijeron que se busca Alguien que se parece a ti Y que yo no la conozco Aun sabiendo que anoche te di Y me dijeron que se busca Alguien que se parece a ti Y que yo no la conozco Aun sabiendo que anoche te di Se busca porque ha matado a más de uno Seguro que conmigo no pudo Se busca y si tu novio me pregunta Tranquila, clac, yo ex Dímelo, 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 shay David Prieto, David Prieto Vive Prieto ¿Qué pasó? Ua, ua Dímelo, 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 dímelo,His Adiós de producción Dímelo, 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 dímelo